...de esta tramitación el diputado Matías Walker. Diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Diputado, ¿les sorprendió que la votación fuera finalmente tan alta con una cantidad impresionante de votos a favor de esta norma, incluso con gran parte de los diputados del oficialismo votando a favor? Sí, la verdad es que me sorprendió. Yo pensé que íbamos a tener unos 100 votos, que era un escenario muy bueno. Recordemos que se requerían 93 votos, que eran tres quintos de los diputados en ejercicio. Y finalmente tuvimos 130 votos, realmente una votación impresionante. Yo lo dije en la mañana, este no era un proyecto contra el gobierno, no era un proyecto contra el ministro Griones o la ministra del Trabajo. Este era un proyecto a favor de millones de ciudadanos, sobre todo de sectores vulnerables y de clase media, que ante la incapacidad del gobierno de poder continuar con instrumentos de apoyo, como el ingreso familiar de emergencia que terminó en octubre, o la reposición de un nuevo bono clase media, o nuevos préstamos blandos en beneficio de las personas a través del Banco del Estado, bueno, los propios parlamentarios de Chile Vamos entendieron que esta era una medida que no era lo ideal, pero sí que era necesaria. Diputado, de acuerdo a los cálculos de ustedes, y quiero ver si coinciden con los cálculos que ha hecho el gobierno, ¿cuánta gente puede retirar todavía fondos de pensiones? ¿A cuánta gente podría beneficiarse de esto? ¿Y cuánta gente después del retiro se va a quedar con cero peso en su cuenta? Sí, efectivamente nosotros no hemos cuestionado, Daniel, las cifras que ha entregado el superintendente de pensiones, y hemos sido muy transparentes desde el primer día que esta información se nos entregó. Hay 1,9 millones de afiliados que ya retiraron todos sus fondos, personas que tenían menos de un millón de pesos de ahorro, que claramente tampoco le iba a alcanzar a jubilar en una AFP. Esas personas iban a recurrir indefectiblemente al pilar solidario, al aporte previsional solidario, a la pensión básica solidaria. Y efectivamente nosotros no cuestionamos la cifra. Hay 4,2 millones de afiliados que después de este segundo retiro se van a quedar sin ahorros en la AFP. Lo que cuestionamos es otra cosa, en la incapacidad del gobierno de haber expuesto de alguna manera a esos miles de pensionados y futuros pensionados a esta situación, que ante la falta de continuidad del ingreso familiar de emergencia, incluso teniendo capitales regionales hoy día en el país importante, en cuarentena, sin poder contar con nuevas medidas de apoyo a las familias, finalmente lo único que haya hecho es criticar este proyecto, no poner ninguna alternativa arriba de la mesa, no presentar indicaciones, pese a que nosotros consideramos varias indicaciones de diputados de Chile Vamos. Yo en lo personal, por ejemplo, voté a favor que se pudiera aplicar un impuesto a las personas de más alto ingreso y que permitió de alguna manera generar un ambiente más proclive a la aprobación del proyecto. Pero el gobierno tiene gran responsabilidad en haber expuesto a esos millones de pensionados a esta única alternativa. Claro, diputado, le pregunto eso y me parece importante tener el dato en mente también, porque, por cierto, muchísima gente necesita este dinero hoy día, muchísima gente ve que, bueno, es plata que necesita y que probablemente va a tener y eso, por supuesto, es un alivio para muchos. Pero también hay que entender que son más de cuatro millones de personas que hoy día se quedan en cero pensando en su futura pensión. Entonces le pregunto si esto era más bien un mal menor, una especie de necesidad debido a que no había voluntad al gobierno por entregar dinero de otra manera. O sea, ¿correspondía esta celebración en la Cámara de Diputados, con los diputados corriendo para salir en la foto? Porque parece que se estuviera celebrando una fiesta y la verdad es que, más allá de que pueda ser un alivio necesario para mucha gente, la situación en que queda el sistema previsional, si esto se aprueba, es realmente dramática. ¿Daba para festejar lo que está pasando hoy día? A ver, yo no soy quien para juzgar las emociones del resto de los parlamentarios. Yo, más que de mal, me dediqué a transmitir cuál es el contenido de los proyectos que se habían aprobado como presidente de la Comisión de Constitución. Yo creo que este no es un motivo de celebración, pero sí, de alguna manera, yo creo que el Congreso se conectó con la ciudadanía, que nos pedía poder tener el derecho a elegir. No hay que menospreciar la inteligencia de las familias chilenas. Nadie mejor, Daniel, que un padre de familia, que una madre, saben qué es lo mejor para su familia. Las familias que pueden ahorrar para mejorar su pensión lo hicieron y lo van a seguir haciendo. Pero las personas que necesitan hoy día hacer un retiro para salvar la casa de un embargo, para gastos imprevistos, para poder costear el tratamiento de un familiar para pagar deuda o simplemente para poder alimentarse. Finalmente, yo creo que agradecen esta oportunidad. No soy quien para juzgar como celebra o no celebra cada parlamentario. Claro, pero como usted dice, diputado, hay esas necesidades que son evidentes, pero lo dramático es que la gente, para cubrir esas necesidades, tenga que quedarse sin plata para poder jubilar. Hay personas que, le insisto, van a quedar con cero más de 4 millones de chilenos que, por lo tanto, a lo más van a tener la pensión básica universal y tampoco es que estemos cerca de llegar a una solución en el tema previsional, una solución que, además, ahora se ve todavía más difícil porque la cantidad de plata que va a haber que ponerle al sistema, miles de miles de millones de dólares para poder equilibrarlo luego de esto, no se ve tampoco de dónde va a salir. Bueno, cada uno acá, Daniel, tiene que responder ante la ciudadanía cómo ha legislado. Yo voté a favor del proyecto de la presidenta Bachelet para aumentar la cotización de todos los trabajadores para incorporar mayores niveles de solidaridad. El principal opositor a ese proyecto fue el presidente Sebastián Piñera. Qué cosa curiosa, termina impulsando un proyecto que es muy similar. La única diferencia es que tiene la firma de él. Ese proyecto nosotros lo aprobamos en la Cámara de Diputados, entendiendo que es perfectible. Y yo apoyo la propuesta que ha hecho la senadora Carolina Vosch y el senador Letelier de incorporar mayores niveles de solidaridad, fundamental. Tanto solidaridad intrageneracional, a quien hoy día perciben una remuneración más baja, como solidaridad intergeneracional en favor de millones de jubilados que se pensionaron ya bajo pésimas condiciones, bajo el sistema AFP. Y lo que corresponde hoy día es que el Senado vote ese proyecto. Si no se puede llegar a un acuerdo, que lo vote. Y que el país vea, bueno, qué senadores están a favor de un sistema más solidario, quiénes quieren un sistema que haga más hincapié en las cuentas individuales. Y si no, terminamos en una comisión mixta. Pero lo que yo dije hoy día, y lo reitero, es que no podemos esperar una nueva constitución para solucionar los problemas de los chilenos. Ese proyecto se tiene que despachar este año, de todas maneras, del Congreso. Diputado, cuando se votó, cuando fue toda la discusión del retiro, el original, digamos, el primer retiro de los fondos de pensiones, usted y otros parlamentarios dijeron, esto es por solo una vez, es solo un retiro. Estamos a punto de aprobar el segundo, ya hay una iniciativa para aprobar el tercero, y no se ve por qué esto debería poder parar mientras quede plata en el sistema. ¿Por qué no fue solo uno, sino que ahora son dos, son tres, y esto puede seguir indefinidamente? Yo creo que la pregunta hay que hacérsela al gobierno. Porque efectivamente, cuando nosotros aprobamos el primer retiro del 10%, pensábamos que en los meses siguientes, mientras el gobierno renovara la declaración de estado de catástrofe, tal como lo hizo, iba a renovar el IFE. Iba a renovar los instrumentos en beneficio de la clase media. Yo veo todo el sector de las pymes del turismo, de la región de Coquimbo, del Valle del Elqui, de Tungoy, que no les llegó ningún beneficio durante todos estos meses. Los pescadores artesanales, que además dependen del turismo, dependen de la gastronomía, no han tenido ingresos durante todo este periodo. Entonces, la inacción del gobierno lleva a hacer lo que nunca habíamos pensado, que es la necesidad de un segundo retiro. Por eso usted me ve que hoy día yo no estoy celebrando, estoy con mucha tranquilidad diciendo, bueno, legislamos en torno a lo que teníamos que hacer, tanto en el tema de largo plazo, que es la reforma previsional. Insisto, un proyecto que gracias a los votos de la democracia cristiana se puede seguir discutiendo en el Senado, porque de lo contrario se hubiera rechazado la idea de legislar, tal como lo hizo Chile Vamos con el gobierno de la presidenta Bachelet. Ni siquiera podríamos discutir hoy día una reforma de pensión. Pero, ¿hay al menos un cálculo de cuánto va a haber que poner? Porque el primer retiro fueron cerca de 18 mil millones de dólares, más o menos esa era la última cifra que daba Hacienda. Esto puede ser una cifra similar. ¿Hay algún cálculo de cuánto dinero va a haber que poner para reequilibrar o para equilibrar de alguna manera un sistema previsional que ya venía muy desfinanciado? O sea, ¿a todo lo que ya estaba desfinanciado habrá que ponerle tal vez 25, 30 mil millones de dólares? O si seguimos retirando plata, 40 mil, 50 mil millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero, diputado? Bueno, nosotros habíamos propuesto un fondo solidario. En el primer trámite del proyecto en la Cámara de Diputados no hubo voluntad de avanzar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque se entendió que este era un proyecto que tenía que analizarse al amparo del proyecto de reforma previsional que está en el Senado. Yo no soy de los que cree, como el ministro Virones, que esto rompe el acuerdo marco de los 12 mil millones de dólares que se llegó con el gobierno en el mes de julio. Porque el efecto es un efecto indirecto y en el largo plazo. No es un efecto que vamos a tener ahora. Las personas van a jubilar en distintas etapas de la vía. Por eso nosotros apuntamos a una reforma estructural. Un aumento del 6% de la cotización, donde nos gustaría mucho que, si no todo, el mayor porcentaje de esa cotización fuera a solidaridad y donde las personas también tengan la oportunidad de elegir. No solamente dónde van a cotizar ese 6% adicional, donde van a poder cotizar el 10% adicional. Y por eso hoy día también aprobamos una indicación que establece la posibilidad que los trabajadores voluntariamente le pidan a su empleador poder cotizar un 5% adicional para no tener daño previsional. Pero yo insisto, Daniel, y volviendo al origen de lo que estábamos conversando, el millón 200 mil chilenos que ya retiraron todo por tener ahorros inferiores a un millón de pesos, de todas maneras no iban a poder jubilar con esos recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Establecer incentivo al ahorro. ¿Por qué el gobierno no presentó indicaciones para establecer incentivo al ahorro? Yo espero que podamos establecer esos incentivos en el proyecto que se está discutiendo en el Senado. Que se incorpore el bono de tres unidades de fomento en favor de las mujeres, de dos unidades de fomento en favor de los hombres. Que se establezca optativamente, por ejemplo, la posibilidad de aumentar la edad de jubilación. ¿Por qué no? Eso ha sido recomendado por la OBSD. Es una decisión políticamente muy incorrecta. Pero por lo menos que se le dé la opción al trabajador de elegir. Esto se ha estado discutiendo durante 10 meses en el Senado. Llegó el momento de tomar una decisión, de votar ese proyecto, de que los ciudadanos puedan ver cuáles son las distintas posturas, pero ese proyecto no se puede seguir de lata. Usted lo decía, diputado, un millón doscientas mil personas que ya no tenían plata en sus fondos de pensiones, ya lo habían sacado la vez anterior, por lo tanto, no tienen nada que sacar esta vez. Por lo tanto, este es un proyecto que tampoco representa una solución para muchas de las personas que más lo necesitan. Personas muy vulnerables que ya retiraron todo lo que tenían y no tienen nada más. ¿Qué se va a hacer para esas personas? Porque finalmente, al aplicar esta política de que cada uno se rasca con sus propias uñas, en términos de que cada uno saca lo que tiene, lo que pasa también es que no necesariamente la gente que más plata puede retirar es precisamente la que más lo necesita, sino al revés. Probablemente muchos de los que más lo necesitan no se van a ver beneficiados con esto. ¿Qué se hace con ese problema? Bueno, hay distintas situaciones. Hay muchas personas jóvenes que tenían pocos años de cotización y por eso retiraron todo. Muchos de esos jóvenes van a poder seguir trabajando 20, 30 años más y por eso es muy importante establecer mecanismos de incentivo al ahorro y eso forma parte de esa reforma estructural. Muchas son mujeres que sacaron una cuenta en la AFP para el propósito de recibir el bono por hijo de la reforma provisional de la presidenta Bachelet en el año 2008, que es un requisito poder abrir una cuenta en la AFP. Tienen que incorporarse distintos mecanismos de incentivo al ahorro. Nosotros hemos propuesto varios como la Comisión Previsional de la Democracia Cristiana, una propuesta a la senadora Gabriela Woods, la senadora Jiménez Rincón, Hugo Cifuentes, que fue integrante de la Comisión Bravo, el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí están todas las propuestas. Hay distintas soluciones para distintas situaciones, no solamente fortalecer desde luego el pilar solidario y fortalecer los mecanismos de solidaridad intergeneracional, intrageneracional, sino que también establecer bonos de incentivo al ahorro, ojalá sin letra chica, porque también en la propuesta que nosotros votamos en la Cámara de Diputados se exigían muchos años de cotización continua en beneficio de las mujeres, para las mujeres temporeras, por ejemplo, que han tenido hijos, entremedio. Era muy difícil poder acceder a esa continuidad de año que se exigía para poder acceder a estos bonos, también los bonos de clase media que se incorporan en la reforma provisional. Pero, de nuevo, Daniel, yo creo que lo importante es que ese proyecto se vote y si todos estamos de acuerdo que hay que aumentar la cotización, si todos estamos de acuerdo que hay que aumentar la edad de jubilación, finalmente podemos avanzar en este proyecto. ¿Qué es lo que era el segundo retiro del 10%? Era un artículo transitorio para una situación excepcional en medio de una pandemia. Fíjese, Daniel, que hoy día nosotros también aprobamos por unanimidad el proyecto que permite el retiro para quienes tengan enfermedades terminales. ¿Cómo lo hicimos? A través de una reforma constitucional. Por unanimidad. Nos decían que la reforma constitucional no era el medio idóneo, que era un resquicio constitucional, que iban a recurrir al Tribunal Constitucional. Hoy día se votó por unanimidad con el acuerdo del gobierno el poder establecer un retiro para una situación tan excepcional como es una enfermedad terminal. ¿Qué demuestra esto? Que la posibilidad de retirar por anticipado, como lo han hecho muchos países del mundo, lo ha hecho Australia, lo ha hecho España, Estados Unidos, Canadá, bajo ciertas condiciones, no era un dogma de fe, eso es lo que discutimos, bajo una situación excepcional, no puede ser la regla permanente. Ahora vamos a aprobar este proyecto del Senado y espero también la reforma provisional de largo plazo que no quisieron aprobar bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet y que es fundamental. Sí, sin duda hay mucha gente que va a sacar su dinero porque lo necesita, porque tiene una urgencia o porque tal vez lo quiere invertir en algo que es importante para ellos como ocurrió también con el primer retiro. Pero también tal vez haya mucha gente que no necesita sacar ese dinero pero que está pensando, a ver, voy a dejar el dinero dentro del sistema si veo que este sistema se está desfinanciando a pasos cada vez más acelerados y tal vez en algún momento finalmente me van a quitar esa plata, la van a convertir en un fondo solidario, la van a convertir en una cuenta nocional y me voy a quedar sin ese dinero. ¿Usted le podría dar alguna seguridad a gente que a lo mejor no necesita sacar esa plata pero que la va a sacar igual porque tiene miedo de perderla finalmente con esta serie de cambios? Yo creo que ese temor es absolutamente infundado porque todas las propuestas, incluyendo la propuesta de la presidenta Bachelet establece claramente que los fondos son de los trabajadores para un fin específico que es el fin de seguridad social y que eso no inhibe la posibilidad de establecer en la ley que parte del aumento de cotización no de lo que están actualmente cotizando los trabajadores porque si no sería expropiatorio va a ir a un mecanismo de solidaridad pero donde los recursos no van a ser del Estado sino que van a ser de los trabajadores que van a ser beneficiarios tanto los mecanismos de solidaridad intra como intergeneracional eso no va a ocurrir todas las propuestas descansan sobre la base de que los recursos son de los trabajadores lo que pasa es que el gobierno exacerbó tanto la visión individual de que los recursos son de los trabajadores que los propios trabajadores dijeron bueno ahora permítanos retirar una parte para hacer frente a los efectos de la pandemia y yo creo que muchos trabajadores adquirieron la conciencia que los recursos están ahí no se han ido a ninguna parte y le pertenece a los trabajadores pero cuando usted dice esto no va a pasar también dijo que no iba a haber un segundo retiro y va a haber un segundo retiro y tal vez va a haber un tercero entonces no va a pasar pero no está claro que uno pueda confiar tan claramente en lo que se dice desde el Parlamento pero sobre la base de que los recursos son de los trabajadores y que los trabajadores excepcionalmente pueden disponer de parte de ellos en una situación tan excepcional como un estado de catástrofe que es lo común que pasa hoy día respecto a lo que ocurrió en julio es que continuamos en estado de catástrofe la única diferencia es que las ayudas del gobierno terminaron en octubre diputado usted dijo que votó a favor de la indicación para que en los casos de rentas de más de 2 millones y medio de pesos se pagara impuestos por ese retiro pero en ese caso esa indicación no tuvo los votos necesarios y por lo tanto lo que la Cámara aprobó hay que ver que dice el Senado es que se haga sin impuestos de ningún tipo ¿qué le parece a usted la situación en que estamos en este momento? que es lo mismo que ocurrió en el primer retiro que los más altos sueldos de Chile podrían por lo tanto sacar toda esa plata plata que no ha pagado impuestos ponerla por ejemplo en una PB y sencillamente no pagar impuestos por eso cuando estamos hablando tanto de la desigualdad de un sistema tributario progresivo ¿qué le parece que esa sea una de las conclusiones o de las consecuencias que está teniendo este retiro? Sí, efectivamente Daniel yo fui el único voto de oposición a favor de que se aplicara un impuesto que ojo ni siquiera de aplicar un impuesto es que las personas que ganan sobre 30 millones de pesos anuales queden afectas del impuesto a la renta porque puede ser que paguen 89 mil pesos en ese tramo o que incluso deduciendo los gastos del dividendo de la casa la educación de los hijos no paguen impuestos a mí me parece una muy mala señal que nuestro sector la oposición la centro izquierda hoy día en la sala haya rechazado esa indicación que es de toda lógica que las personas que tienen mayores ingresos puedan estar afectas porque efectivamente hubo una confusión muchos diputados dijeron hoy día que esos ingresos ya pagaron impuestos y eso no es así porque los impuestos a la renta se aplican sobre la base de la renta líquida imponible esto es deducido precisamente la cotización de la AFP de salud y el seguro de cesantía yo lamento mucho la votación de hoy aunque sea impopular yo voté a favor de que las personas mayores ingresos paguen un impuesto y estoy seguro que eso se va a reponer en el Senado porque lo han dicho muchos senadores se lo he escuchado a Ricardo Lagos Weber y varios otros y no me cabe duda de que esa regla que es bastante razonable se va a terminar imponiendo diputado Matías Wacker muchas gracias por haber conversado hoy con CNN buenas tardes gracias Daniel buenas tardes